Bueno, bueno, buenísimo, Xiaomi Mi 9, co-co-comenzamos Y bien amigos, comenzamos de esta manera el día de hoy, ¿por qué? Porque sin duda alguna el adjetivo que mejor le queda a este dispositivo es bueno Ya que por donde lo veas el equipo está bastante bien Sí, ok, he visto algunos reviews en donde dicen que trae detalles malos Inclusive hablan mal del equipo en algunos aspectos Creo que eso lo hacen mucha gente como para llamar la atención Buscar vistas a manera de desaprobación de la marca, etc, etc El equipo Xiaomi Mi 9 creo que sí tiene dos, tres detalles Que me gustaría que Xiaomi ya por fin los optimizara de buena manera Pero creo que los pocos, tres, cuatro malos detalles que tiene No opacan todo el montón de cosas buenas con las cuales viene equipado este dispositivo Yo lo pude probar por más de diez días Tiempo en el cual lo disfruté muchísimo Y lo tuve que dejar de utilizar porque tenía otro equipo en puerta Si no, me hubiera seguido de largo un mes completo utilizándolo Es de esos equipos que no te cansas de traer en tus manos Les puedo decir y adelantar que me fue bastante bien Que en todo aspecto creo que cumple perfectamente Pero lo iremos viendo esto a lo largo de esta review completa Una cosa importante es comentarte que el equipo lo adquirí en la tienda de Hong Kong Coldway Alrededor de siete días para que me llegara desde la compra Hasta que llega a la ciudad de Tepic, Nayarit Me llega por DHL Y lo mejor de todo es que me llega sin pagar un solo peso de impuestos Esta versión que tengo yo es la versión china de 6 GB de memoria RAM Así como 128 de almacenamiento interno Recordando que no cuenta con ampliación vía microSD Pero bien, no hablemos más y vámonos a la ficha técnica de este producto Y bien amigos, ahí pudimos ver la ficha técnica de este producto Sin duda alguna las buenas características son lo que sobra en este equipo Xiaomi Mi 9 Lo disfruté muchísimo el uso, la verdad En muchos aspectos está genial Sobre todo en cuanto a lo físico Se siente súper premium en mano No es para nada pesado Es muy muy delgado Y sobre todo muy liviano Eso hace que en el día a día sea bastante disfrutable Bien, vamos a verificar lo que siempre verificamos en este tipo de reviews Que es el lector de huella Tocamos la pantalla y enciende Vamos a hacerlo nuevamente Tocamos la pantalla y enciende Como pueden ver funciona correctamente En el día a día de repente si le cuesta en algunas ocasiones trabajo De repente no te lee correctamente la huella Si pasa ese tipo de detalles Es uno de los puntos que veo como medianamente buenos O malo realmente El hecho del lector de huella en pantalla Me hubiera encantado que tuviera un lector de huella común Como el que utiliza Xiaomi en la parte trasera De esos que van súper rápido Yo creo que es mucho mejor tener ese lector en la parte de atrás súper rápido A un lector de huella en pantalla que Se comporta bien pero que no todo el tiempo es tan certero Además de ello bueno pues hay que tratar de adivinarle siempre donde va Si no estás viendo la pequeña huella esa que aparece Pues hay que andarle adivinando donde se tiene que tocar para que desbloquee Aquí pueden ver que me falló un poquito Y eso pasa en el día a día Eso es una realidad El lector de huella no me gustó tanto Sin embargo el lector facial funciona brutalmente rápido Aquí estoy frente al teléfono y ni siquiera hace una animación Desbloquea directamente Aquí lo pueden ver Pasa de encender el dispositivo a la pantalla principal Sin hacer ninguna sola animación Entonces el lector facial va excelente Lo probé haciendo el detalle este de con una fotografía No desbloquea Lo hice con una persona muy parecida a mí Que es mi hermano y tampoco lo logra Así que creo que si es algo pues seguro Si hay quienes han hablado y han dicho Que el hecho de hacer ese pequeño notch en forma de gota Hizo que a diferencia de su antecesor El Mi 8 No traiga ya el desbloqueo facial por infrarrojos Y sí definitivamente se pierde esa parte A mí en lo personal creo que Pues no es algo a lo cual llorarle demasiado La verdad que yo pienso que Pues yo no ando desbloqueándolo con rostro En el cine por ejemplo con todo apagado O en un lugar con muy poca luz Yo creo que pocas personas Intentan desbloquear con desbloqueo facial En condiciones de baja luz Sé que el infrarrojo nos permite hacerlo correctamente Pero a mí en lo personal creo que no es tan necesario Sin embargo creo que en cuanto a aprovechamiento de pantalla Ganamos y ese era el punto Tener mucho más pantalla que disfrutar Así que si a mí me das a elegir Entre tener un reconocimiento facial por infrarrojo O tener un reconocimiento facial por cámara Pero con mayor superficie de pantalla Bueno pues yo me iría por esta opción Ojo Habrá quien le guste lo contrario Y bien amigos En el apartado de batería ¿Qué tal me fue? Si es bueno para las personas Que tienen un uso normal del equipo Terminarán sin ningún problema Con un 10 hasta un 15% su día Yo en lo personal En los días que lo utilicé Normal, común y corriente En mi día a día Logré terminarlo sin problema El detalle pasó Cuando ya le metes caña al equipo Cuando ya juegas mucho rato videojuegos Cuando ya te ves más de 5 o 6 o 10 videos en YouTube Algo extra que le puedas cargar al equipo Que si logra que la batería se drene rápidamente Recordando que tenemos una batería Solamente de 3300 mAh Aún así creo que está muy bien optimizada Y logra buen resultado Sin embargo no es la super batería Que te va a permitir Jugar mil cosas Ver mil videos Y terminar tu día Pero Pero Ahí viene el pero Este dispositivo cuenta con un cargador De carga rápida De 27W Que logra hacerlo Súper Súper Rápido Es el equipo que más rápido me ha tocado Ver que carga Y en alrededor de 50 minutos Carga la batería completa Lo que hace que En ese aspecto Se optimice demasiado Probe Y conectándolo Tan solo 15 minutos Te carga el 50% Del total de la batería Entonces Si ok No te da el mejor rendimiento Pero si carga muy muy rápido Entiendo que el hecho De que cargue muy rápido Pues nos beneficia Pero también nos obliga A pues A depender del cargador Que trae el equipo Otra cosa Me han comentado Que este equipo Trae en su versión china Que es la que tengo yo El cargador de 27W De carga Súper rápida Pero en su versión global No incluirá Ese cargador Por lo que tendrás Que adquirir Algún cargador De carga rápida Para hacer uso Y sacarle provecho A esa Súper carga rápida De este Xiaomi Mi 9 Amigos Y en el apartado de pantalla Que tal me fue con este dispositivo La verdad que me fue bastante bien Creo que esa pantalla AMOLED Con la que cuenta Va genial Los 6,39 pulgadas De diagonal Le quedan perfectos Y el aprovechamiento De pantalla Es uno de los mejores Que he probado El equipo Tiene buen brillo alto Buen brillo bajo Creo que los colores También son lo suficientemente Saturados No llega a estar Al nivel de un Samsung S8 O S9 Por ejemplo Pero si está A un muy buen nivel Los colores se disfrutan Los videos se disfrutan Porque nos muestra Muy vivos Bastante agradables Sobre todo También los videojuegos En cuanto a lo que es La reproducción de videos En YouTube Me fue increíble Tenemos 1080p Hasta 60 frames Por segundo Con HDR Lo que hace Que La nitidez Del video Sea mucho mayor Se ve muy bonito La verdad Que está súper disfrutable Y me encanta Además de ello El sonido Que tiene este dispositivo Es muy bueno No tiene sonido estéreo Pero suena muy alto La bocina Muchas personas De repente me comentan Que estos equipos Traen doble ranura Que porque no más Funciona una bocina No, tiene bocina Solamente de este lado Del otro lado Es un pequeño micrófono Pero ranuran así Para que se vea estético El sonido Es muy bueno La verdad que Va muy de la mano Con lo que te entrega Visualmente Y en ese aspecto Yo creo que Para disfrutar Material multimedia Este dispositivo Xiaomi Mi 9 Es ideal Y bien amigos Como me fue En el apartado Que más me gusta Que es el de videojuegos La verdad que excelente Lo pude probar Con Pug Mobile Lo corrí en máximo Máximo En todo Y fue genial Súper fluido Los gráficos Increíble La pantalla Se veía Súper viva La verdad que Se disfruta muchísimo Jugar Pug A este nivel Te das cuenta De la diferencia Al jugarlo Con equipos Con 660 Con 636 Que son más modestos Y que la manera De reproducir El videojuego Es diferente Sin embargo En este equipo Con Snapdragon 855 La experiencia Fue súper fluida Me gustó muchísimo Lo jugué Hasta 4 partidas seguidas Porque de repente Me mataban Y entraba nuevamente Y si fue algo adictivo De repente Por la experiencia Tan buena De usuario El detalle está En que Al no ser tan buena La batería Pues tal vez Se vea afectado Ese asunto El hecho de que Bueno Se disfruta muchísimo El jugar videojuegos Pero la batería No ayuda mucho Entonces Creo que hubiera sido Mejor poner una batería Un poquito más pesada Porque En cuanto a videojuegos Creo que está genial Si este tipo de combinación De Snapdragon 855 Con Adreno 640 La van a poner En Black Shark Prepárense para uno De los mejores equipos Gamers de la historia Y bien amigos Que tal me fue En el apartado de fotografía Con este equipo La verdad que bastante bien Lo pude probar En la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco Anduve en el malecón Por ahí probando la cámara Checándola de día Pero el detalle Que más me gustó Es checándola de noche Aquí les voy a pasar Algunas fotografías Para que puedan ver ustedes Como lo hizo de noche Tanto con cámara normal Y con la cámara En modo nocturno La verdad que el modo nocturno Logra captar mucha más luz Y de esta forma Nos da resultados Mucho mejores En condiciones de baja luz La verdad que si me dejó Muy impresionado La diferencia entre una fotografía Con y sin el modo noche Y perfecto Por parte de Xiaomi Creo que el haber incluido Esa habilidad En la cámara fotográfica Estuvo excelente Además de ello Bueno la cámara frontal Logra buenos resultados También Desgraciadamente Y aquí si me pesa muchísimo No tiene un flash frontal físico Eso hubiera hecho Que las fotografías Salieran mucho mejor Con esos 20 megapíxeles Que tiene Desgraciadamente No, no tiene ese flash frontal Que físico Que hubiera logrado Un mayor rendimiento En cuanto a fotografía nocturna En fotografía de día Con la cámara frontal Logra selfies increíbles Amigos Como me fue En el apartado de video Con este equipo La verdad que bastante bien Pasa una cosa Por ahí he visto Que no, que la cámara Que esto, que el otro Que es muy mala Es mentira La cámara de video Es muy buena A 1080p A 30 frames por segundo Tiene 4K Si, tiene 4K a 60 frames 4K a 30 frames Tiene 1080p A 60 y a 30 frames A 60 frames por segundo No estabiliza el video No me gustó Como toma video A esa calidad Sin embargo A 1080p A 30 frames por segundo Logra una calidad De video impresionante Aquí les voy a poner Algunos videos Que tomé Con esa cámara En movimiento Tal cual Y la manera En la que estabiliza Este dispositivo Es a mano Completamente Trayéndolo así Sostenido con mano Tal cual No trae ningún tipo De estabilizador Y logra hacer Muy buen video Pues bien Vamos a ver videos Con este equipo Xiaomi Mi 9 Vamos Del Xiaomi Mi 9 Estamos grabando A 1080p A 30 frames por segundo Trae la capacidad De grabar Hasta 60 frames por segundo E inclusive a 4K Pero nos hace Énfasis en que A 60 frames por segundo No trae estabilización De video Se pierde la estabilización Entonces a 30 frames Creo que lo logra Bastante bien Vamos a movernos Para acá Sofía vente Vamos a ver Que tal lo hace Aquí estamos viendo Nos vamos a acercar Para ver una fuente Que está por allá Al fondo Y ya veremos Que tal sale Estabilizado el video Puedo ver la fuente Ahí sale al fondo Les voy a mostrar También un Slow motion Con el mismo Equipo Para ver Que tal lo hace Sofía Y ahora amigos Aquí estamos grabando Con la cámara frontal Del Xiaomi Mi 9 Aquí podemos observar La parte de atrás De la plaza galerías De aquí de Vallarta Y estamos grabando 1080p Hasta 30 frames por segundo Obviamente no lo hace Tan bien Como lo hace La cámara trasera Pero creo que Lo logra bastante bien Para hacer una cámara frontal Aquí vamos a movernos Un poquito Para que puedan observar Ustedes Que tal lo hace Y pues nada Vámonos De regreso al estudio Y bien amigos Dicen que una imagen Habla más que mil palabras Y ahí pudieron ver Ustedes video Con la cámara frontal Y la cámara trasera De este dispositivo Creo yo en lo personal Que lo hace bastante bien Y para cualquier usuario Será una cámara Que cumplirá perfectamente Logra resultados Muy muy buenos Sin embargo Si tú estás buscando Ya un resultado Mucho más profesional Pues sí te recomiendo Que te vayas Por uno de los gama alta Que cuestan el doble Como la Samsung Note 9 Por ejemplo Yo uso una Note 9 Para grabar el canal Y aquí pueden ver La calidad que tiene De grabación el equipo Y obviamente Pues cuesta mucho más dinero Sin embargo Para un usuario normal Que vas a tomar videos En una fiesta De cumpleaños Que vas a tomar video En un evento Que vas a tomar fotografías En tu viaje a la playa Todo esto Cumple más que perfectamente Ya de repente La gente que se siente Fotógrafo O youtuber Como yo Pues sí necesitamos O necesitan algo más Sin embargo Mi 9 Creo que lo logra Y lo hace De una manera Muy buena Obviamente Es mi percepción Y habrá quien A lo mejor Se le haga Que la cámara Se queda corta A mí En lo personal Creo que Está completamente Genial Y bien amigos Que les puedo decir Ya a manera de resumen De este Xiaomi Mi 9 Sin duda alguna Es uno de los equipos Que más he disfrutado En este canal El más fluido Y más potente Sin duda Creo que Snapdragon 855 Logra un gran resultado La GPU Adreno 640 Va genial En videojuegos Y bien Increíble En todo aspecto Este dispositivo Cámara fotográfica Me fue genial Creo que logra Buen resultado Cámara de video De la misma manera Y bien Obviamente No todo puede ser Bueno en el dispositivo Y a continuación Voy a decirte Que fue lo que no me gustó Y lo que creo Que pudiera mejorar Xiaomi Lo primero Y lo más importante Es que Me hubiera encantado Un lector de huella En la parte trasera El lector de huella Frontal En pantalla Creo que no lo hace Tan rápido Creo que no lo hace Tan bien Y que logra fallar En ese aspecto Si me hubiera encantado Mejor un lector de huella En la parte de atrás Que fuera súper rápido Como siempre nos lo presenta Xiaomi Y hubiera estado mucho más completo El equipo Lograría esa sensación De súper rapidez Y de mejor desempeño Además de ello Lo que todos ustedes Ya saben y conocen El detalle de las notificaciones Aparecen como 3 segundos Se van Y ya no vuelven a aparecer Hasta el rato No logré descifrar bien Cuál era el detalle Con ellas Por qué aparecían Y cuándo aparecían No logré hacerlo A mí en lo personal Las notificaciones No me parecen Tan importantes Realmente No sé Yo soy acostumbrado A abrir A despertar el dispositivo E ir en cada una De las aplicaciones Revisando Y yo soy una persona Que tiene una Actividad en redes sociales Muy amplia Siempre checo Instagram Twitter Facebook Youtube Y contesto todo Ustedes saben que Todos los comentarios Que ustedes dejan aquí Los contesto Eso lo hago mediante Pues estar verificando Constantemente mis aplicaciones Ya está en cada quien No sé Que hay para quien le molesta E inclusive ha llegado A regresar equipos Porque no aparecen Las notificaciones ahí Pero para mí En lo personal Creo que No es algo Que me quite el sueño Ni tampoco algo Que me haga decir No me compro el Mi 9 Porque no tienen notificaciones Para mí En lo personal No Otro detalle Que tiene también Es que el led De notificaciones Que está por aquí arriba Aparece cuando quiere También no le vi Como que un patrón Así muy específico De repente Lo veo que parpadea De repente Me hacía dudar De si tiene realmente Led de notificaciones Si lo tiene Anda por ahí arriba Pero aparece cuando quiere Lo quise configurar Y según yo Estaba configurado correctamente Pero no logré Descifrarlo Como les comentaba Otro detalle También que he visto En videos Es que dicen Que los botones Que están flojos Que no sé qué A mí Gracias a Dios Me tocó uno De los equipos Que mandaron Con botones Bien Obviamente Se mueven un poco ¿Por qué? Porque son partes Móviles del equipo Obviamente El botón Tiene que moverse Porque su función Es esa Moverse cuando Presionas hacia abajo Como verse cuando Presionas hacia arriba No se siente chafa No se siente como algo Que se vaya a salir No hace ruido De matraca Por lo menos El equipo que tengo yo No Bien Además de ello Bueno pues El último detalle Que a lo mejor Pudiera hacer En contra de este equipo Es la batería 3,300 mAh Los cuales Que se quedan bien Para un usuario normal Sin embargo Si ya le estás poniendo Un procesador Tan potente En el cual Le puedes sacar Mucho jugo En videojuegos Pues ponle más batería Para que de esta manera Logres mejor resultado Si hubiera traído 4,100 mAh De batería Estoy segurísimo Que el rendimiento Hubiera sido mejor Sé que para un gamer Nunca va a ser suficiente Y así le pusiéramos 10,000 mAh De batería Le acelerían pocos Pero creo que Si ya 4,100 Nos hubiera dado Un mejor resultado Ya veremos Si esto lo corrigen En su equipo gamer Que van a sacar Que es Black Shark 2 Que seguramente Tendremos aquí En el canal Y bien amigos Recordarles que estoy en Facebook Que estoy en Instagram Que estoy en Twitter Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Recuerda que entre más Personas seamos en esta comunidad Más fácilmente Es para mí Traer equipos Y mostrarte Que tal funcionan En tu país Importante comentarte Este equipo Aunque es una versión china Trae banda B2 Banda B5 Banda B7 Banda B4 Por lo que funciona Con todas las compañías 4G en México Así que genial Por parte de Xiaomi Al incluir todas las bandas A pesar de ser Una versión china La versión global Obviamente trae también Las mismas bandas Y funcionará De la misma manera La manera de instalar En este dispositivo La Play Store Es bastante sencilla Es la misma que hice En el equipo Redmi Note 7 Si tienes dudas Te compraste ese equipo Con la versión china Y ves que no trae Play Store Lánzate para allá El video ese Que te comento Del Redmi Note 7 Como instalar Play Store Y será de la misma manera Y lograrás ponerla fácilmente La verdad que Yo disfruté muchísimo Este dispositivo Creo que Xiaomi Hace las cosas bastante bien Y a final de cuentas Logra una experiencia De usuario Increíble Bueno bien amigos No me queda más que recordarles Que mi nombre es Voyo González Que esto es Reviews MX Oh Antes de irnos Gracias a todos ustedes Llegamos a 20 mil Suscriptores ya Somos 20 mil En esta comunidad La verdad que me parece Un número increíble Esperemos que próximamente Estemos llegando A los 100 mil Suscriptores Y poner en alto El nombre de México En todo el mundo Muy bien amigos Ahora si no me queda más Que recordarles Que soy Voyo González Hasta pronto Hey amigos Esperen Esperen No se vayan todavía Una cosa importante Hice un canal nuevo Que es el canal de Voyo González Es donde voy a estar subiendo Videos hechos Con los mismos equipos Que vamos a probar aquí Y estoy preparando Ya un video Tomado completamente Con Xiaomi Mi 9 Tanto con la cámara frontal Como con la cámara trasera El canal se llama Voyo González Aquí dejo El nombre del canal Y voy a dejar el enlace En la parte de arriba Apenas voy a subir videos A lo mejor cuando vayas tú ahorita No va a haber ninguno Pero vete suscribiendo Y bueno pues Vamos viendo a ver que tal Como va ese canal Gracias Ya ahora si fue todo Que les vaya bien Hasta luego Hasta pronto